Remedios Varo, Misterio y Revelación, del director Tufik Maglouf, es un documental artístico en el doble sentido del término, por su contenido, la vida y obra de una de las más destacadas pintoras surrealistas, Remedios Varo, y por su tratamiento del tema, ya que aporta una visión muy original sobre la obra de esta artista. Este desorden, sugestivo desorden, denota que estamos en el estudio de una artista, una pintora joven y bella, aunque no vamos a tener el gusto de conocerla más que por sus obras. Su nombre, Remedios Varo. Remedios Varo es una artista moderna para su época, todo un personaje, su vida está llena de aventuras surrealistas, sobrevivió dos guerras, es un artista que se formó en la Academia de San Fernando, en Madrid, y estuvo muy bien porque en la residencia de estudiantes conoció, bueno, y estudió en este caso con Dalí, fue compañera de Buñuel, de García Lorca, entonces era toda una época muy importante. Su obra y vida estuvieron constantemente ligadas a una búsqueda espiritual. Con el dirigente de Gurdjieff en México, tomó cursos que complementan su técnica. Remedios Varo, desde la alquimia medieval, las ciencias ocultas, el esoterismo, Gurdjieff, Fuspensky, ella fue una persona que trató de estudiar, de aprender, de indagar en todas estas ciencias y al final de su vida se abocó mucho a las ciencias exactas, a las matemáticas, a la física. Este personaje que está tocando una flauta y con la vibración de la flauta se empiezan a levantar las piedras que van construyendo esta torre que se eleva hasta el cielo con una escalera casi infinita. Y tiene un rostro incrustado con conchanaca, que eso tiene un significado muy especial porque cuando Remedios utilizaba esto era para aludir a un ser iluminado. El tiempo para Remedios Varo sí era una constante en su obra y lo refleja en sus obras, de la tercera, cuarta dimensión, los relojes siempre están presentes, es un tema recurrente que yo creo que también era muy preciado dentro de la corriente surrealista. A su alrededor hay cantidad de relojes que marcan todos la misma hora, pero dentro de cada uno hay el mismo personaje en muy diferentes épocas. Cada reloj tiene una ventana con rejas como en una cárcel. Yo lo que quería era como que se entendiera quién era Remedios Varo en todos los sentidos, desde la época en que vivió su obra, por supuesto, y también sus textos, porque hay que decir que es importante para conocer su pintura, todo lo que ella escribe sobre su obra. El sastre tiene la cara dibujada en forma de tijeras. Su sombra es tan rebelde que hay que sujetarla al techo con un alfiler. La cliente que contempla los modelos se despliega en dos personas más, porque no sabe cuál de los tres modelos elegir. El documental de Remedios Varo lo hicimos durante dos años y medio, casi tres años, y nos llevó mucho tiempo la investigación. Tengo que hablar del equipo que me ayuda, sobre todo en los otros documentales y este, que han sido Enrique Mirabal, que es el guionista, Laila Heibloom, que es la editora, y bueno, aquí intervinieron otros artistas y animadores, porque como sabes, tuvimos que darle animación y efectos especiales a los cuadros, porque queríamos que narraran lo mismo que ella quería, que contaran historias los cuadros. Y creo que el movimiento y las técnicas modernas de efectos especiales cinematográficas ayudan mucho a esto. El hombre que se asoma a la ventana usa su barba para raptar a esa pobre joven asustada que está a la vuelta de la esquina. Los derechos de autor de muchos artistas, ya sean plásticos, músicos, etc., están en diferentes sociedades. Entonces, por ejemplo, los derechos de imagen de la obra de Remedios Barón, que la obra está aquí, está en alguna sociedad española que tiene sedes en Francia y en otros países. Y nos pasó lo mismo con el documental sobre la Casa de Barragán. Los derechos de Barragán los tiene una sociedad en Suiza. Entonces, sí es delicado y es importante conocer esto para poder realizar los documentales. Y observamos, por ejemplo, la mayor parte de sus obras tienen un solo personaje y por lo general se parece a ella. La hija de André Breton tiene una colección de surrealistas de DVDs. Ella tiene una casa productora que se llama Seven Doc, que es la que le hace todos los documentales. Muchos son directores franceses. En este caso, quiso que yo hiciera Remedios Barón porque está en México y le gustó el de Alan que te comentaba. Entonces, ella hizo el soporte, digamos, logístico, financiero, etc., para poder hacer este documental. El documental forma parte de una colección de DVDs que están a la venta en las librerías educal que trajo con Aculta. Están Leonora Carrington, Ali Raón, Alan Glass, Remedios Baro, por supuesto, pero también todos los franceses. Marcel Duchamp, André Breton, Yves Tanguy, etc. Son 18 o 20 documentales. Es una colección viva porque se siguen grabando y filmando. Y es muy bueno que esté este acervo porque si no fuera por la hija de Breton, no se conservaría toda esta memoria histórica. Remedios Baro, Misterio y Revelación, de Tufik Macluf, ganó como Mejor Documental en el 31º Festival Internacional de Cine de Bogotá. En el Festival Pantalla de Cristal 2014 tuvo 7 nominaciones. Y se llevó los premios a Mejor Dirección de Arte y Mejor Animación.